Y que sigan la fiesta compadre, allá para los maestros, a los anibles, les mandamos un cordial saludos, las felicidades, en ese día, en honor a la Santa Cruz. Y como no, vamos a bailarla, vamos a compartirla para todos, nuestros amigos que están con nosotros. Vamos a invitar a los caballeros para que salguen a bailar a las damitas compadre. Vamos a bailarla, que es el mundo guapo, ¿eh? Y como no, vamos a compartirla para que salguen a bailar a las damas compadre. Y como no, vamos a compartirla para que salguen a bailar a las damas compadre.